Ante los daños que ha ocasionado en los últimos años el río Danto en la colonia El Edén en la Ceiba, en una reunión los miembros de la más comunidad de patronatos del sector oeste pidieron a las autoridades de la Municipalidad y al Gobierno Central obras de mitigación. Esta gente ya tiene un problema prácticamente de ha sido de por vida, que es el río Danto, aquí hace una curva y el río Danto en sus crecidas ha ido socavando el terreno y ya prácticamente hay casas que ya están como a unos 5 metros, entonces estamos previniendo a futuro que esto se dé como en otras partes del país donde prácticamente los ríos causan problemas cuando hay inundaciones. Realmente está bastante peligrosa la zona, ya que el río viene con tanta fuerza y está labrando, socavando todo lo que es la parte de abajo de estos terrenos. Incluso recordemos que se está llevando esa gran obra de la calle 8 y también peligros a calle 8. La nueva calle que hicieron acá por lado de la borda, de alivio, también está peligrando. En tal sentido, en las próximas horas se iniciará a través de la Ingeniería Municipal de la Unidad Técnica de la Alcaldía un estudio de topografía de los puntos vulnerables del sector para perfilar el costo y diseño del proyecto. Estamos viendo ahorita las imágenes por satelitales, ¿verdad? Y la verdad que sí peligra, puesto que lo que es el río viene en una prácticamente perpendicularidad a lo que es este terreno y sabemos que aquí de esta manera golpea de gran manera. Entonces vamos a perfilar un proyecto junto a las otras instituciones, en este caso la empresa que está ejecutando el proyecto, la supervisora IFIS, para ver si podemos actuar de manera rápida en este año y darle respuesta a todo este sector. Por su parte, los representantes de la empresa eterna que desarrolla la obra de la calle 8 se comprometieron con realizar la construcción de una borda de protección de 100 metros antes y después del nuevo puente sobre el río Danto. Mire, de esta parte ya corresponde a la, entiendo que al FIS, parte de las gestiones del FIS con la Alcaldía Municipal. Ellos no sé cuándo irán a comenzar. ¿Ustedes en qué colaborarían como empresa? Del puente, del puente Danto, 100 metros arriba y 100 metros hacia abajo. Esa es parte del cauce. Para TNN, se informó, seguí en cámaras, Jonathan Ruiz.